En otros temas, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, accedió a la propuesta de empresarios y realizó este jueves una audiencia pública para escuchar sus puntos de vista de la derogación de la Ley 122 y 314 que dictan normas de incentivos a la actividad turística mediante el proyecto de Ley 844 presentado por el órgano ejecutivo. La derogación que elimina los incentivos que se han otorgado al sector turismo suspende los efectos fiscales. En atención a las denuncias ciudadanas y como parte de las medidas presupuestarias por la situación de crisis nacional que vive el país, este tipo de audiencia pública ha de verificarse con todos los sectores. Es la primera audiencia pública que se hace sobre un tema de parte de personas que sienten un grado de afectación. Si después vienen los otros sectores, igual lo haremos respectivamente como lo hacen otros parlamentos de América Latina. Llámese empleo, llámese dinamización de la economía locales. La audiencia pública nunca fue divulgada, nunca fue auspiciada por ustedes mismos. Porque ustedes tienen que salir a los medios públicos también y dar las explicaciones pertinentes. Este es el órgano más político que tiene este país y por eso hemos permitido esta audiencia porque ustedes la solicitaron formalmente. Que se haya abierto ese debate para escuchar a todas las partes y como ha dicho el Honorable Presidente, se van a invitar también a las otras partes que no están a favor de esta ley. Y desde un punto de vista de la Cámara, nosotros lo que solicitamos es que haya un respeto por la seguridad jurídica del país.